Vamos con la información de pagos para el día de hoy. ANSES está pagando jubilados y pensionados que cobran más de 29.135 pesos, hoy con documento 6 y 7, mañana con 8 y 9. Desempleo, plan 1, hoy documento 8 y 9 y finaliza. Recordad que el día sábado va a estar depositado el cronograma de la provincia, que viene con un aumento del 10%, será hasta 50.000 pesos el sábado. Esto continúa luego el martes 2 de noviembre hasta 70.000, el 3 de noviembre hasta 90.000, el 4 de noviembre hasta 100.000 pesos y el 5 de noviembre para los que cobran más de 100.000 pesos. Y ahí sería ya finalizado el cronograma de la provincia para activos y pasivos. Hasta aquí todo lo que tenés que saber. Recordá ingresar siempre a www.lt39noticias.com.ar para siempre estar informado. ¡Gracias!